Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la... Las distintas parroquias, ¿no es cierto?, que van, que se van a reunir en un pergamino haciendo misión, llevando el mensaje a la salvación, para que esa palabra dé frutos en ellos, pero también dé frutos abundantes en cada hogar que lo reciba, que lo pueda recibir. Entonces, ¿cuál es el llamado, para finalizar el llamado, es cierto que nos está haciendo la palabra? Yo creo que lo primero es que nosotros identifiquemos cuáles son nuestras dificultades, cuáles son mis dificultades en el camino de la fe. Lo primero que tengo que hacer es mirarme, como mirarme en un espejo. Y una vez que me he mirado, una vez que me he reconocido, a partir de así sigue un segundo paso.